hola amigos cómo están qué tal bonita tarde a todos este ya tiene tiempo que no grababa nada aquí para toraneco bonsai y este la verdad es que he abandonado por un tiempo muy largo lo de los vídeos les recuerdo que este era una esto es una forma de guardar el avance en la evolución de algunos proyectos y pues para si a alguien le gusta o le 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 agrada todo esto del bonsai pues creo que podemos este compartir algunas cosas no este este es un min julet me parece no estoy seguro creo que si no no estoy seguro de este árbol y este es un trabajo que tiene es un proyecto que tiene conmigo tres años tal vez tres años obviamente bueno siempre es por eso lo que quería grabar esas cosas y es que por ejemplo este árbol no empezó así o sea todo es no hay nada natural aquí en este árbol digamos este era un árbol de vivero que yo compré y era un este un pues un arbolito normal así que crecía como él quería y este pero yo le he dado una cierta forma le he dado el lambrado se le quitaron muchas 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 ramas esto era una 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 cosa muy muy compacta muy tenía muchas ramas a las ramas que tiene ahorita son pocas y cuando llegó tenía muchísimas más y no tenía ese aspecto esta esta madera muerta que le estamos haciendo aquí este tampoco lo tenía no creo que si tenía un rayón un rayón y ya nada más lo hemos hecho un poquito más grande está 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 brotando aquí se ve que está brotando lo descuide un un tiempo así que también este pues si tuvo algunos problemillas unos problemas está un poquito débil ahorita pero está brotando tiene a mi gusto a mi parecer tiene buena forma le falta trabajo todavía le falta por espesar pero creo que en general está está muy bien está muy bien ahí va le faltan cosas aquí tenía un alambre que le quité porque tenía uno de cobre y se lo lo retiré para acomodarlo pero esto va un poquito más así no pues yo creo que ya está creo que ya 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 no le ponemos el alambre pero falta eso también va en cuanto le quité este se va a ir un poquito hacia arriba pero ahí se va a mantener creo que ya 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 tiene esta parte ya es madera madera está significando muy bien y este a ver les explico rápido es un estilo mojogi un minyulet un hiper minyulet no estoy seguro pero pues apostaría que si es esa esta variedad y este que les puedo decir de él tiene su primera su primera rama la primera la segunda la tercera la cuarta esta va a ser la quinta esta que es la quinta y aquí vamos a ver el lápiz esto va a tener este tamaño está un poquito esta rama está un poquito larga hay que retroceder un poquito la brotación a ver si en esta primavera se se puede retroceder un poco que yo creo que sí y igual vamos a retroceder un poquito esta de acá pero no mucho menos que esta pero igual hasta hasta en ese mismo tamaño y este y únicamente hacer y cuidar que engrose el tronco y mantenerlo yo creo que con ese mismo tamaño pero este va a ser el tamaño este es la la parte digamos de la vista lateral tiene buena triangularidad le falta un poquito de alambrado fino pero este quiero que brote un poquito esta temporada esta esta primavera y ya después nos dedicamos a alambrado un poquito más fino digo que tuvo un pequeño pequeño secón y este si la pasó un poquito mal pero se está recuperando y está respondiendo muy bien entonces por ejemplo la primera la segunda la primera la segunda esta es una espalda esta es la tercera tiene una frontal de este lado y una frontal una trasera una trasera aquí nos hace falta una frontal es un detalle que le hace falta a este aquí nos hace falta una frontal yo tengo la esperanza de que nos lo nos lo regale nos lo de ahí y que brote en uno de esos en un cualquier día no vamos a darle tiempo unos años para que nos regale aquí el brote yo creo que si se puede y si no ya veremos como lo resolvemos estoy esperando que por ejemplo una de esas dos sea una espalda una frontal la es la primera segunda tercera cuarta quinta y aquí ya haríamos básicamente todo sería ya el lápice aquí está entonces les digo esta es una especie como de de bitácora no sé cómo llamarlo pero es para llevar un este una evolución de los proyectos esta rama falta alambrarla estuvo creo que muy pegada a otros sí mira se se fue hacia arriba la rama pero lo único que tenemos que hacer es alambrar un poquito pero ya está ya con un poquito más de tiempo entonces les digo que nada más quiero que se se revigorice y este esta estaba en una maceta más chica pero como quiero que revigorizarla la pasamos a este a este contenedor me gusta mucho este este son garrafones garrafones que yo tenía por acá y me me gusta me agrada entonces este pues aquí donde los tengo yo ahorita quiero que revigorice que agarre un un buen tamaño una buena forma que esté más saludable ya en en uno o dos años yo creo que unos dos tres años ya lo pasaríamos una maceta definitiva y ya estaría mucho más terminado y mucho más este más más estético les digo les vuelvo a comentar eso es una una forma de compartir lo que estoy haciendo sin sin más este como decirlo sin más sin más afán que compartir no este porque de repente de repente hay quien pregunta que para qué o qué es eso y pues es un es algo que a mí me gusta me fascina me divierte me relaja bastante o sea puedo estar horas viendo un árbol trabajándolo sin problemas y entonces a lo mejor hay alguien que le que le guste y la pasione como a mí no hay quienes les gusta hacer los árboles hay quienes les gusta verlos hay quienes les gusta nada más comprarlos comprar y vender este pues hay de todo y entonces pues hay nada más quien pues que no no entiende también a veces de qué se trata todo esto no y este pero bueno pues quería mostrarles este este proyecto mío para mí todos son proyectos todos este unos más avanzados unos menos algunos con unas complicaciones diferentes situaciones diferentes pero si a alguien le gusta eso yo espero que pues que le sirva de algo a lo mejor no como no sé como como inspiración o como o que le empiece a a ver este este bonito este hobby que es muy 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 bonito desde mi punto de vista y entonces si a alguien le agrada si a alguien le sirve si a alguien le inspira pues esa es la única finalidad y la finalidad última es que yo tenga un un registro de lo que he hecho y como lo estoy haciendo para poder apreciar a la larga la evolución de cada uno de mis proyectos porque de repente si me acuerdo cómo eran pero me gustaría ver cómo han ido avanzando para poder yo ver lo que ha avanzado en el trabajo de los árboles en su cuidado en mi conocimiento de las estructuras de todo lo que tenga que ver con el bonsai así que bueno pues esto es lo que yo quería grabar y este un abrazo a todos para aquellos que lo puedan ver un abrazo a todos ya está listo 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 listo